Voy a dejar ahorita el estante Tengo que ir a la boca Ay, si, las cosas Ay, si está bien listo Ay, mi niño Llega heladita el agua Llega heladita, muy rica está Pero este lavadero está a ver Mire ya, ya se entró ahí Voy a lavar acá en esto En esta lavadera Ay, tal vez si Esto aquí es la ropa que traigo No tiene todo No, no tengo mucha Este, solo son unos que otros trapos La verdad que como en la casa Viera que no cayó agua Pues mire, vamos a lavar Está bien sucio el lavadero de planos Los niños, ¿verdad? Cuando vienen a bañar Que no se pongan Laven suyo ahí Vete mi chasteo Yo le eché jabón Permítame el cepillo Voy a lavar otra vez Lo que pasa es que tiene mucha tierra Como que se ponga el lodo ¿Viste? Aquí está, ¿verdad? Va Le eche un poquito de agua Le eche un poquito de agua Le eche un poquito de agua Ahí sí, mire, ya que no me la macho No me eche la cabeza Lo que pasa es que si no lo hago aquí No, la ropa este Se ensucia usted Sí, sí, yo poquita traje Solo para que no se me amontone Para mañana La ropa Ya que usted me vino a ayudar Pues está bien Sí Gracias, soy un agradezco Porque usted es muy buena conmigo Pues Me vino a ayudar Ojalá usted Que no vayan a venir Los dueños del lavadero Porque a veces se enojan Cuando uno está Lavando Así Más rico ¿Valece la bomba? Sí, bien Muy rico Muy bien Aquí regañan Por los lavaderos Si usted a veces viera Que viene una señora Los dueños Por más costosos Pero ojalá que no venga Yo por eso vine rapidito Porque a veces Regañan Aquí me gusta venir A lavar a mí Al río Porque ¿Ustedes han venido A bañar aquí o no? Ah, viera que cuando Está limpio Sí, pero además De que no El río es muy chiquito Y además De que no Viera como abierto Pero sí Como es Como dicen Agua que corre No es muy sucio Porque va corriendo ¿Me entiendes? Ahora cuando está Estancada Sí Ya Ya ¿En dónde la vas a poner? Por acá voy a Descubrar Tiene que pasarle a Porque Le voy a poner El trap Le voy a coger Un poquito de arena Para pastarla Por ahí hay arena Aquí Para lavar el baño Con sabor Lo bueno es que Acá si vamos a terminar La señora No hay nada Sí Me vea Hasta la señora Ahorita la Bando Ahorita lo miras Acá Ahorita Está la señora Ahí lavando Ahorita Lo voy a ir a sacar Disculpe señora ¿En quién le dio permiso A lavar ahí? Nadie Esa es donde yo lavo Ay no Usted Pero si yo no le estoy Quitando un pedazo También a su lavadero Tiene que pedir permiso Nadie No le vamos a quitar Ni un pedazo Nadie me dio permiso Nadie me dio permiso Pero yo no le estoy Quitando un pedazo A su lavadero En cargo Siempre pida permiso Pero yo ¿Qué sabía De quién era el lavadero O no sabía De quién era el lavadero? Pues sí Que nadie dio permiso A lavar ahí Pero a mí nadie Lo que pasa Que como no había Agua en mi casa No llegó No cayó agua hoy Por eso es que Yo vine a lavar aquí Y además De que poquito traje ¿Por qué fue? Es suyo el lavadero Y eso es mío Y eso es esto mía Donde está ella Pero no le vamos a quitar Ni un pedazo Ni un pedazo No se meta No se meta Por favor Estoy hablando Con la señora Bueno pero como le estoy diciendo Que no le vamos a llevar Ni un pedazo De lavadero No se cállese Y luego Nos lo vamos a llevar Ay no La verdad que yo no sabía Que si el lavadero Regañaban pues Por los lavaderos Además de que Yo no le voy a quitar Un pedazo Usted señora Va a hacer la droga Usted cae Si usted también ¿Qué va a hacer la droga? Mire ahí Carga un palo Ella dice Que con eso Nos va a dar Ay no usted A la verdad De que yo no sabía Disculpe oye Pero a la verdad Que yo no sabía Que era suyo el lavadero Si yo hubiera sabido No lo hubiera agarrado También Pues si usted Nosotros no le vamos a quitar Un pedazo al lavadero También Y no lo vamos a llevar Tampoco Usted cállese Ay no Usted Señora Pállese la droga mejor Usted cállese también Dele Ya ve Ay no Que gran problema Que venimos a causar Y yo a veces No vengo a lavar al río Porque solo problemas Hay aquí en el río Aquí de veras En el río Casi solo gente Y yo no pida permiso Para lavar Pero yo no sabía Que eran suyos Entienda usted también Y tampoco Ay no No hay algo que va a hacer Esta señora Sobe Pero me fue muy amable Pues ¿Qué puede ser? Sí Por favor Me va quitando de ahí Ya vamos a terminar Ya casi vamos a terminar Pero usted a mí no me manda Ay no Ustedes Muchas Suéltense Hombre Se van a golpear Suéltense Usted que le pasa Usted que le pasa Si eso es lo de Dios Se bonito Siente que no me va a dejar Ya no me voy a dejar Ya no me voy a dejar Ay no Para Ya ve hasta yo estoy cachando Ay no usted De veras que controle a ella Mire Contrólela a ella Contrólela Ay no Dios mío Mire 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 Véngase Ya le dije Que ya no me voy a dejar Sentando No Esto sí está duro Agárrela Porque se van a matar Estas mujeres Por un lavadero Ay no Ay Padre santo Mejor váyase usted por favor Váyase Porque está para todo Ay Dios Ya está Ya le dije Que yo no me voy a dejar De nadie Vaya ya ve Mejor váyase Váyase Usted colocha Porque la verdad Váyase Agarre su bolsita Y se va Porque mire que Más bien que mire Ya ve que risa Le da a ella Váyase Me están echando Y esa cochinera Es mío Donde yo lavo Ah pero vaya Siempre para evitar Problemas doñita Váyase Váyase Le salgo pues Vaya Váyase Ahí se va por la sombra Oiga pues Lo que la está chifleteando Ella Váyase Igualmente El cachete De cochito Ay Que ella se le escuda Esa vieja Y de esa cachetuda De marrano Flaco Ves Como está ahí Que quieren hacer dueños Mejor me voy Y no quiero ir A matar A los cachetes Usted quédese 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 Iguana Quédese Víjese Le escuda Ay no usted nena Esa señora Si de veras Tiene una boca Y usted también Que no se deja Ay no Pero de primero Se reía la señora Como si No estaba haciendo Pero bueno Ya terminamos ya Mejor vámonos nena Porque Ay no yo tengo miedo Esa señora No puede seguir Va a venir Dijo que iba a regresar Mejor vámonos nena Vámonos nena Vámonos nena No yo tengo miedo Yo Que de repente viene Y me agarra del pelo Y me Ay no Ay está liso Ah mira Tengan cuidado Mejor ahí Ven Nos pasa Vámonos nena Vámonos nena Vámonos Vámonos Apúrense Apúrense Porque ya va a venir La señora Ay no deberas Hay que correr A patojos Apúrense Porque otra señora Ya no tardan Ven Ay Esto me voy a poner Vámonos Vámonos Ya Bien Vámonos Bien